¿Te imaginas vivir en Altozano? Tener este jardín por menos de 6 millones de pesos en Casa Luna, eso es posible. Enlistada en 5 millones 950 mil pesos con 180 metros cuadrados de terreno y 235 de construcción. Ven, acompáñame a conocerla. Al entrar nos recibe este espacio que puede ser un estudio o cuarta recámara ya que por acá tenemos un baño completo. Lo padre es que tienes acceso desde la recámara al baño, así que puedes cancelarlo en cualquier momento. Esto que ven como un mueble decorativo no lo es nada más. Si tú lo empujas, tienes un acceso al área de lavado y también al pasillo de servicio y al cuarto de servicio. Este detalle la verdad a mí me encantó, se me hizo muy muy padre. Por acá tenemos una bodega también de muy buen tamaño. Vean nada más toda la luz natural que tiene la casa. Y la cocina se me hace súper especial ya que tiene acabados de lujo. La tarja tiene detalles muy bonitos y no sé si alcanzan a ver, pero en el pasillo tienes una vista también a una piedra muy padre. Ahora, el área social es demasiado amplia y lo que les comentaba al inicio del video es que el jardín viene siendo casi 50 metros cuadrados porque es parte de la reserva. Entonces, básicamente, eso viene de regalo y no está dentro de los 180 metros cuadrados de terreno. Ahora, compáñenme a conocer la planta alta. Ahora, en la planta alta tenemos este family room. También es muy amplio. Por acá es un closet de blancos. Y aquí tenemos un detalle que a mí me gusta mucho. Esta partita es un shoot directo que tú sales, echas tu ropa sucia y ya te olvidas de eso, ¿no? Ahora, acá atrás hay dos cuartos secundarios con vista al área verde de la privada. Cada cuarto tiene su baño completo y su closet también de muy buen tamaño. Vamos a conocer mi parte favorita. Bueno, la segunda, que es la recámara principal. La recámara principal, como pueden ver, es muy amplia. Toda la casa ya tiene preparaciones para mini split, pero algo que me fascina de esta recámara es la vista que tiene la reserva natural. Esta recámara está pensada para tener una cama king size e incluso te cabe una salita. También tiene un vestidor de buen tamaño y tiene muchísimo espacio para zapatos, todo el tema de que necesitamos las mujeres y su baño completo. Que otro detalle que se me hizo muy especial es que en la regadera también tienes vista a la reserva. Entonces, tienes muchísima luz natural y tienes también muchísima ventilación. Si quieres venir a conocer Casa Luna, contáctanos y con muchísimo gusto te agendamos una visita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!